De acuerdo a dos cosas que quería contar, una es esta cuestión de que la mayoría de la población está en nuestras ciudades, pero el tema es que la mayoría de los conflictos que se generan están en el territorio que quizás es el 90%, entonces que no perdamos esa perspectiva porque si no estaríamos pensando solamente en una pequeña superficie de nuestro territorio y que es muy interesante hacer abordajes territoriales. Y después, por otro lado, escuché Horacio que hablaba y mencionaba las comunidades afectadas y algún otro compañero más, la reacción de las comunidades afectadas y los efectos y sus luchas, pero también hay un gran porcentaje del territorio, de gente que está en el territorio que son comunidades amenazadas y que no tenemos que dejarlo afuera porque quizás son más las comunidades amenazadas por este modelo que las afectadas y eso también hace a que se puedan visibilizar las resistencias a este modelo que ya ampliamente lo describieron. Y después, por otro lado, el hecho de que por ahí se está viendo o estamos discutiendo o vemos determinados sistemas de ideas donde se habla de respeto a la naturaleza, respeto a la diversidad y un poco al escucharlo a Pablo hablar de, estamos hablando de colonialidad, estamos hablando de patriarcado y habría que renovar un poco aquellos conceptos que nosotros en la educación ambiental o en los sistemas de ideas relacionados con el egologismo, esto de respeto a la naturaleza, respeto, me suena hoy a esta altura de la discusión de las ideas como respeto a la mujer, por ejemplo. Imagínense que vayamos a hablar sobre patriarcado y discutamos sobre el respeto a la mujer. Entonces está mucho más evolucionada la discusión en función de cada una de estos nuevos sistemas de ideas. No como que habría que ir, ya que estamos, subiendo cada vez un poquitito más y que todo esto pueda empapar a, ya sea a la educación ambiental o a estos sistemas que estamos tratando de construir. Bueno, bueno, comparto todo lo que se dijo y varias cosas que tenía que remarcar, como en todo Pablo Horacio, la compañera, remarcar que hasta desde que yo tengo uso de razón las políticas económicas y ambientales conspiran a montar el ambiente y siempre se relegó el tema ambiental en un segundo plano, tanto en los sectores públicos como privados. Sobre qué hacer, coincido plenamente que en la academia tienen que aumentar su compromiso con los lugares y las personas donde trabajan y que los movimientos sociales, ya sea por estar amenazados o por conflictos, han sido protagonistas claves en generar modificaciones sustanciales. Y en esto también fueron esos movimientos los que también demandaron un trabajo en red, que si bien se da en la academia, pero ellos demandaron y también se generaron equipos de trabajo en red interdisciplinarios, de abogados, de médicos y de científicos, atrás del movimiento y del reclamo. Y a veces también en las sociedades de estos movimientos, la sabiduría que generan y propuestas, no solo son ambientales, sino de gestión y de enfrentar a la autoridad, porque saben que los políticos, o muchos de ellos, el límite que tienen es el rédito político. Siguen y persiguen y defienden intereses. Un ejemplo de lo que se ha estado hablando es el Río Negro. Se pretendía, ya estaba cocinado, hacer una central nuclear en el Golfo de San Matías. Y sin embargo, la sociedad se movilizó, reclamó, obligó al gobierno a generar una consulta pública, fue abrumador la respuesta y el gobernador, por supuesto, sacó el reído político de cómo él escuchaba a su gente y, por supuesto, dio marcha atrás. Es decir, hay muchos ejemplos donde estos movimientos sociales y que si encima trabajan en red con las universidades, con profesionales y con la comunidad, realmente son muy efectivos. Después, un aspecto que habían comentado sobre cómo captan las empresas, programas, cursos educativos y congresos, cómo promueven determinadas líneas de estudio y cómo captan a los estudiantes, también es muy común que capten a los profesionales. En Santa Cruz es un clásico que las empresas privadas, petroleras y mineras, pero petroleras sobre todo, terminan contratando una y otra vez a los profesionales que trabajan en la Secretaría de Ambiente y de las áreas de recursos naturales del Consejo de Agro y Provincial. Hay infinidad de ejemplos. Se destaca al profesional, lo contratará entre este y, por supuesto, por los sueldos y demás, no puede convertirlo. Y, por último, creo que sí hay tres leches que pueden aglutinar gran parte de lo que se ha comentado ahora para luchar desde el lugar de cada uno de que no se deligren y que se cumplan, porque tampoco se cumplían, que son la ley de bosques, de glaciares y de ordenamiento territorial, que realmente pueden ayudar a frenar la extensión de determinadas actividades productivistas que son muy nocivas. Perdón, pero quisiera... ¿Hay alguien que quiere hablar que no haya hablado? Me parece más justo. ¿No? Bueno, no. Algunas relaciones en relación a la educación, porque me parece que nos merecemos. Yo me voy a poner bien en el lugar de educador, digamos, porque parecía ser que la educación es como acéptica. Incluso dentro de este espacio. Todos hemos hablado de educación, pero no sabemos a qué educación nos estamos refiriendo. Como si la educación, o los procesos educativos, que es en realidad como uno debería pensarlo, se pudiera transformar por transición, digamos, como consecuencia de otras transformaciones. En realidad la educación requiere una transformación en sí misma. Y el desafío desde la crisis civilizatoria es transformar la educación totalmente. Seguramente, seguramente Carlos Galano mañana nos va a decir con toda claridad de qué es esto. Transformarla totalmente es dar la vuelta. Dar la vuelta como un pullover. Estirar, descartar todo lo que nos sirve y reconstruir, sobre lo poco que nos pueda servir, una educación diferente, lo cual supone tener en la mente un escenario diferente posible. Es decir, un imaginario distinto de la sociedad posible, otro mundo posible. Entonces, bueno, cuando hablamos de educación, la cosa se pone medio complicada. Me parece que tenemos que poder empezar incluso a aclarar desde qué lugar estamos hablando de educación cuando hablamos de educación. En ese sentido, algunas puntualizaciones nada más. La primera que me parece, con toda justicia, efectivamente, los que demandan políticas ambientales son los pueblos en conflicto. Y no solamente eso. Hemos hecho alguna investigación hace un tiempo, específicamente en el terreno educativo, en las propuestas educativas más transformadoras y las que más podrían inscribirse en el pensamiento ambiental latinoamericano, se realizan y surgen en los escenarios de lucha ambiental. No cabe la menor duda. Hasta ahí vienen. Y lo que deberíamos hacer es poder conocerlas, difundirlas y acercar esas experiencias al sistema educativo formal. Pero también es cierto que todas esas luchas, aún sumadas, no tienen el poder que tiene el sistema educativo formal. Cuando digo sistema educativo formal, además quiero aclarar que estoy refiriendo a la universidad incluida, desde luego, naturalmente. Los dos escenarios educativos más críticos en donde hay que trabajar son la universidad y la escuela secundaria. Yo difierro totalmente con las propuestas que trabajan, que creen que los niños más chiquitos y todo ese verso que no funcionan hace 30 años. Entonces me parece que hay que tratar de acercar esas realidades. Pero dentro del sistema educativo, alguien tiene que tomar una aposta de llevar a cabo la transformación. Porque el sistema educativo, así como decimos sistema educativo, decimos educación. Pero ¿qué es eso? Ahí hay sujetos concretos. El sujeto educativo, que en realidad está formado tanto por docentes como por alumnos. Y además los docentes mismos constituyen un actor social que, como dije antes, desde mi punto de vista es estratégico. Y tiene una responsabilidad social y la construcción. No quiero usar términos como sujeto histórico, pero anda por ahí. Me parece que el escenario que se está planteando convoca, invita al sujeto educativo, al docente, aquel que eligió que subiera sea la transmisión de conocimientos, ¿no es cierto? A desempeñar un rol particularmente estratégico en este momento. Entonces, hay que trabajar en ese sujeto. Pero ese sujeto, del mismo modo, que los movimientos sociales o los indígenas en Argentina y en América Latina, también han sido penetrados por la epísteme colonial, colonializada. La colonialidad también los ha alcanzado a ellos. Entonces, tampoco creamos, construyamos una idealidad alrededor de la posibilidad de que solo desde esos grupos, como unilinealmente, provenga la solución, digamos. O iniciar el camino, con toda claridad al menos. Aunque claramente ahí están las luces. Y en ningún otro lugar, mejor que ahí, se ven claramente. No tengo la menor duda, pero ojo. Ojo, porque si no, construimos idealizaciones que no son conducentes. Se trata de moverse en un escenario de transición, digamos. Y en ese sentido, dos cositas más. Una, o tres. Yo difiero en cuanto a la confianza en los jóvenes solo por el hecho de que sean jóvenes. Me parece que, además, las políticas de neutralidad se apuntan directamente a ellos, y más que nada a ellos. Y la idea es cortar sus voluntades y sus maneras de pensar. Entonces, me parece que hay que, bueno, ahí, precisamente, ¿no? Es complementario con lo que decía antes. Hay que trabajar juntamente con ellos para que eso no sea posible. Lo otro es, cuando uno, a ver, nosotros hablamos nosotros. Bueno, yo y algunas otras personas, y creo que todos ustedes, o por lo menos deberíamos empezar a hacerlo así. Cuando hablamos de educación o de educación ambiental, estamos hablando, yo de menos, de la ecología política. Me parece que la educación tiene que construir un nuevo proyecto desde la ecología política. Y es un proyecto totalmente nuevo, el de la educación desde la ecología política. Y la educación pensada, actuada desde la ecología política, tiene que considerar que, directamente, que los programas educativos generados bajo la lógica del capital y del mercado, no sirven. Directamente no sirven. No podemos pensar que trabajando con esos mismos currículums, con esos mismos proyectos, vamos a poder transformar la sociedad. Esto es absurdo. Y es otra manera de decir lo que siempre vienen diciendo, que con las mismas herramientas no vamos a poder construir una sociedad diferente. Pero el currículum es el lugar donde hay que dar la batalla, por lo menos dentro del ámbito público estatal. Eso lo dice Carlos Galano claramente en el Manifesto por la Vida. El currículum es el lugar de la batalla. Por lo menos uno de los lugares de la batalla. Pero la educación claramente trasciende el sistema formal. Entonces, ahí tenemos que acercar a los movimientos sociales, a los indígenas, a, en fin, a todo el que piensa desde la autoridad un mundo diferente y practica una educación diferente, a esos docentes que están dentro del sistema y que tienen que empezar a socavar, socavar el currículum vigente desde su propia práctica escolar. Bueno, eso es subversión. Cuando yo decía subversión hace un rato, creo que se trata exactamente de eso. Nadie tiene por qué decirlo. Yo voy a trabajar con un currículum vigente. Después cierro la puerta del ámbito y ahí lo destruyo. ¿Acaso hay otra forma de hacer guerra de guerrillas? No. Bueno, ¿acaso hay otra forma de transformar el sistema desde adentro? No. ¿Vamos a ir a pedir permiso? No. Obviamente que no. Entonces, esta es la clase de pensamiento que hay que tomar. Y una puntualización más respecto a esto que decía Pablo, que sin duda es interesante. Tenemos que seguir hablando de educación ambiental. No, a nosotros nos gustaría dejar de hablar de educación ambiental hace mucho tiempo. Pero el problema es que hay una batalla conceptual y nos podemos abandonar. Porque si no, estamos cediendo los conceptos. Y cedemos uno y adoptamos otro y lo tenemos que instalar y después lo volvemos a ceder y así sucesivamente. También sería más lógico hablar de educación ecológica o de ecoeducación o de educación en la ecología política o lo que se les ocurra. Hay muchas. O educación biocéntrica. ¿Sí? Perfectamente. Pero imaginen ustedes la imposibilidad que implica llegar con conceptos de esa naturaleza al sistema educativo. ¿Sí? Entonces, me parece que todavía tenemos que dar la batalla conceptual. Todavía tenemos que explicar y eludir que se apropien del concepto de educación ambiental. Además, en general, ellos hablan de educación para desarrollo sustentable. En Argentina, o de educación para sustentabilidad o, en fin, algunas intermedias, así, como más conciliadoras, digamos. Entonces, yo creo que todavía el escenario que se nos plantea nos obliga a trincherarnos en el concepto de educación ambiental y rescatar todo eso que el pensamiento ambiental latinoamericano ha construido detrás de ese concepto. ¿Sí? Y, bueno, y la transición nos conducirá a dejar de hablar de eso, pero todavía no podemos. ¿Sí? No, ya está, ¿no? Un corte, una toma de exceso. Bueno, para mí la ecología, digamos, o medio ambiente, la agroecología después fue poco coge. Yo, mantuve a mi familia trabajando en corporaciones internacionales y creo que lo que tenemos que apuntar es que en cada reunión nosotros tenemos que tener una estrategia y ya algo hecho concreto en que avanzamos. Si no, evidentemente, esto no funciona. Yo recuerdo cada reunión nuestra en las empresas, cuando nos levantábamos, sabíamos resolver este problema. No quedaba, digamos, en la historia. Y acá que hay tantos docentes, para mí la falla fundamental es porque el ambiente es una parte de la repugia que tenemos que recuperar, es formar ciudadanos. Tenemos muchos habitantes en la Argentina, pero pocos ciudadanos. Si los docentes empiezan a leer la Constitución Nacional, la entienden, la empiezan a interpretar y a hablar con sus alumnos, van a ver que hay, además del medio ambiente, hay un proyecto de país que es amplísimo. Hay que aplicarlo. Entonces, tenemos que organizarlo para aplicarlo en concreto, parte por parte. Si no, evidentemente, nos pasamos en disertaciones muy interesantes, pero le dejamos el camino libre a estas empresas que conocen también la agroecología y el medio ambiente. Acá mencionaron al Ministro del Ambiente. El Ministro del Ambiente es riego, pero no tiene ningún interés en el medio ambiente. Los que asistimos a la reunión en donde él estuvo, a los cinco minutos, se levanta y se va. Porque no es un lugar, no tiene nada que debatir, ni dialogar, ni dar cambio de ideas con nosotros. Entonces, que tengamos presente esto también. ¿Con quién tiene sentido para poder avanzar reunirnos? Y otro tema, otra cosa es, tenemos obligaciones de actuar con los funcionarios. Yo he estado al fin de un viaje este año en la Cámara de Diputados, en una reunión del equipo medio ambiente, y ellos estaban enormemente agradecidos de que le aportemos, que abrimos y le comentemos cosas. Porque estos temas los desconocen y cuando van a la votación en el recinto son 13 votos contra los 150. Entonces, ahí nos pongamos nosotros en una excusa. Nosotros no nos estamos acercando a colaborar con esa gente. Entonces, obviamente, no podemos lograr nada. Esto es lo que decía en su momento y lo que hace a Banda Nasiva. Habla mucha agroecología, pero va y le hace muy bien un santo y lo gana. Porque con el paso de la gente, eso es lo que nos falta, puntualizar. Bueno, esto lo podemos hacer, nos reunimos y lo hacemos. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando el primer día del taller. Yo me fui anotando cosas, comentarios que quería responder, pero por suerte hubo una interesante participación de ustedes. Algunas cuestiones que sí me parece importante destacar. Algo que salió de acá es el tema de, bueno, ¿cómo hacemos estos cambios? Y es evidente que alguno lo mencionó un poco al pasar, otro más claramente, y es el tema de la estructura de poder. Y la pregunta elemental, que es una pregunta que creo que es importante, muy importante para nosotros, para tratar mañana en esas dos horitas que también tenemos desde ayer, es cómo y de qué manera es posible empoderar a la sociedad argentina para generar estos cambios. Porque si no nos empoderamos, y el empoderamiento o el cambio, digamos, de la estructura de poder es la matriz de todo el proceso que estamos enfrentando, sí, coinciden, vamos a seguir debatiendo cosas que no cambian, o cosas que sí se cambian en el momento en que el agua te llega al cuello. Porque cuando el agua te llega al cuello, reaccionás y te haces ecologista. Pero muchas veces es tarde. Nosotros, en otros grupos de investigación, justamente que estamos en la Unidad, hicimos una revisión sobre los temas de conciencia, de conocimiento y de reacción de la sociedad. Y es muy interesante ver, por ejemplo, está publicado un documento que habla, por ejemplo, del tema del tabaco. La toma de conciencia de información, los datos de información científica y las reacciones que se tienen desde el punto de vista de la construcción de camino alternativo para decir que el tabaco produce cáncer, o que el cigarro produce cáncer. Y a la sociedad le dio 50 años. Desde los primeros datos, de científicos aisladamente que lo decían, hasta, de alguna manera, las leyes de antitabaco y la lucha brutal contra las empresas. El tema del agroquímico, entre 40 y 50 años. Hoy en día todos hablan del glifosato. Nosotros hablábamos del glifosato hace 30 años atrás. El glifosato es un producto que fue creado en el año 1973 por un investigador, justamente de Monsanto. Y yo recuerdo, 25 años atrás, cuando tratábamos de hablar del glifosato, no había un tipo, un periodista, que le pegara la palabra glifosato. Era glitatato, glipotato, no sé cuánto, y diría también muchos científicos. Y gente vinculada a la cuestión de que, inclusive, es que hasta gracioso, busquen los documentos de gente que hablaba en ese momento y no le pegaban al palo a la palabra glifosato. ¿Qué pasó? La sociedad empezó a sentir el impacto del glifosato sobre sus camisas. Y la sociedad empezó a encontrar las relaciones que había entre los distintos productos químicos y el más elemental o básico de uso de la mentina que es el glifosato. Nos llevó 25 años, más o menos, pasar de la primera de los datos a la construcción de información 10 años atrás, algunos aportes que empiezan a aparecer de los investigadores más comprometidos recién en los últimos 10 años, en términos de los temas de salud, a una reacción muy fuerte de la sociedad ahora, en estos últimos 2 o 3 años. Y esa reacción, fíjense, es la rapidez que, de alguna manera, empieza a demandar, ¿qué cosa? La alternativa. Es decir, 20 años atrás, si alguien le hubiera hablado de agroecología, en los pueblos chacarelos, en los cuales hoy día la agroecología está abriendo un espacio, lo hubieran sacado volando. Y hoy aparece la agroecología como una alternativa real, contundente, seria, profunda, de cambio. Y si uno dijera, bueno, tengo a los agrónomos para hacer agroecología, en MINGA tengo a los agrónomos para hacer agroecología. No los tengo. Y en el INTA los tiene. Daniel puede comentar cosas hasta graciosas, en términos de las respuestas que le dieron vinculadas con este tema. Es decir, no tenemos la gente formada. ¿Por qué no tenemos la gente formada? Porque no tenemos la facultad de la universidad preparada para eso. Porque posiblemente, sí, y no me cabe la menor duda, que en los próximos 10, 20, 30 años, los ingenieros agrónomos no van a ser ingenieros agrónomos. En todo caso serán ingenieros agroecólogos. O serán agroecólogos. ¿Por qué? Porque la agroecología sí es una alternativa del futuro. Yo no estoy vendiendo la agroecología porque a mí me guste. Es por una enorme revisión de todo lo que anda dando vuelta en la formación hoy en día. Y los tipos van a ir por ese camino porque el otro se cae. Es decir, es tan claro como el agua que se les cae el sistema productivo. Y si les dijera que hasta las mismas corporaciones están buscando alternativas. O no ven ahora que hasta la propia FAO saca seminarios internacionales sobre agroecología. Que el INTA habla de agroecología. ¿Cuándo cuernos estos tipos hablaron de agroecología? Seamos sinceros. Hay gente del INTA, me lo puede decir claramente, muchachos. Es decir, terminémosla con ese cuento. Ahora se enamoraron un poco de esto, pero por favor aprendan. Es decir, hay un montón de trabajo detrás que hay que profundizar con mucha fuerza. Pero es un camino muy interesante de ver. Es decir, por ejemplo, en la agronomía hay un cambio. Porque hay una oportunidad también que se ve y que se puede producir de otra manera. Yo creo que esa cuestión de los tiempos de reacción de las sociedades con respecto a la información que se tiene es crucial. Es decir, hubo médicos hace 50 años que dijeron guarda que el tabaco produce cáncer. Y no le dieron ni pelota. ¿Sí? ¿Y ahora qué se viene? ¿Los agroquímicos? No, los agroquímicos son el pasado. Ya vamos a reemplazar al glifosato. Vendrán algunos nuevos agroquímicos desarrollados por la nanobiotecnología o lo que fuera. Pero también son el pasado. ¿Qué se viene? El sistema alimentario. Es decir, todos están de alguna manera hoy empezando a entender que el azúcar mata. Y mata más que los agroquímicos. Ahora, la lucha que vamos a tener, brutal, con las compañías cola, va a ser mucho más dura que con las tabacaleras. Muchísimo más dura. Los que publiquemos sobre los impactos del azúcar y el azar en el sistema alimentario, vamos a pasarla mal. Muy mal. Porque sabemos claramente que esto se puede generar en una reacción en cadena de la sociedad cuando descubra que la están no alimentando sino envenenando. Y eso amerita una participación de la sociedad también muy fuerte. Porque tenemos más gente enferma por problemas de obesidad graves, con costos económicos altísimos. Y que la gente todavía no lo relaciona tan claramente con el sistema alimentario que tiene. Entonces creo que ahí hay una toma de conciencia y una reacción brutal de parte de la sociedad. Después alguien mencionó también el tema de los estudiantes. Y cómo los estudiantes pueden, de alguna forma, tratar de generar cambios. Yo creo que sí. Una vez, yo lo conocí a Federico Zuberman en un compañero que estaba por aquí hace un rato, de aquí de Lico, en una reunión en la Universidad de La Plata. Y fue muy gracioso, porque yo estaba dando una charla sobre economía y ecología y estas cosas a las que uno anda hablando. Y Federico me hizo una pregunta. Él venía estudiante, era de la Facultad de Agronomía. Y él me preguntó ahí en el público, dijo, no nos conocíamos, fue parte de nuestro primer encuentro. Y esto, ¿por qué no me lo dan a mí en la Facultad de Agronomía? Mi respuesta fue preguntarle a tu decano. Porque tiene que ver con lo que viene, dice el compañero. Con el armado de las currículas. Y cómo salvan los programas dentro de esas currículas. Ustedes están acá, en esta universidad, en una carrera de ecología rarísima. Y a mí se me abrió una oportunidad de oro para trabajar en esta carrera. Tiene una carrera de ecología nuestro estudiante, que recibe una materia que es ecología política. Que sí, estoy de acuerdo, me encantaría mejorarla muchísimo más. Pero esto tiene que ver también con las discusiones internas y todo. Pero la materia está, el programa está. Tiene una materia que se llama agroecología. Metimos materias que tienen una discusión directa sobre el uso de los recursos naturales renovables y no renovables. De recursos energéticos, pero con un análisis crítico. Me pueden decir, y esto no se está, fenómeno. Pero en el currículo lo metimos. Es decir, díganme en qué otras carreras de ecología o de biología estos temas se están dando. Falta muchísimo más por formar a los muchachos. Pero yo creo que la esperanza o la expectativa importante está en que los pibes se formen de esta manera. Porque nosotros un poco venimos, y yo creo que un poco me causa gracia, pero digo, bueno, voy a suicidarme. Ya tengo más de 50. Y si todos los demás de 50 tenemos que pasar a otra vida. Bueno, metimos mucho la pata, pero por lo menos dejemos una semilla para que la esperanza esté. Y yo creo que sí están los jóvenes iguales. Está en la lucha de que estos jóvenes sean formados, no idiotizados. Es decir, esta es una cuestión clave. Y muchos jóvenes reaccionan. Es decir, yo creo que un ejemplo, los grupos que tenemos participando, los que van a participar y todo. Entonces creo que ahí está la única o un gran camino alternativo. Y lo último, un poco lo decíamos también, un poco lo que Daniel decía. Bueno, ¿qué tenemos? En el artículo, en la revista 14 que recibieron ustedes de la revista Fronteras, ahí pusimos un artículo sobre la transición que no es sociológica, como dice ahí, sino la idea era socioecológica, pero el editor le corrigió el título. Y dije, ¿por qué era mejorarlo? Y quedó así, pero de lo que realmente está hablando es de la transición sociológica. Esto me pasó también otra vez a otro editor. Yo he escrito la palabra energía, balance de energía, en un artículo de no sé cuánto, treinta y pico de páginas. Se tomó el trabajo de corregir todas las palabras. Y me dicen, está todo mal esto. Y no todo un desperote en ese artículo que lo tuvimos casi que reescribir. Un cuento de colaboración que tienen ahí. Pero en esa revista se puede encontrar alguna idea adicional a parte de estas pautas. Esto es esto, es decir, mi idea era tratar de que nuestras discusiones sean horizontales y mañana vamos a discutir entre todos qué camino sigue esto. Es decir, mi idea es como una resiembra sobre un terreno ya muy fértil que mucha gente hizo, pero que sentí también en el corazón de que estábamos perdiendo este espacio y que no lo podemos regalar. Entonces, vayámonos pensando eso, es decir, hay que socializar mucho este conocimiento, pero también la lucha que hay en el tema ambiental. No hay que dejar el espacio porque si no, hasta en las propias universidades, y estas que son más críticas y hasta avanzadas, estos espacios se pueden perder. Rápidamente se pueden perder. Nos vamos a quedar discutiendo cuatro gatos locos en un aula sin poder cambiar las cosas. Y creo que ahí está el principal peligro entre estas cosas. Pero frente a los riesgos o las crisis, a las oportunidades. Así que, y lo que trabajamos en temas ambientales, como alguna vez algún ambientalista ecologista básicamente dijo, es decir, yo no soy ni optimista ni pesimista, soy resistente. Así que seremos unas cucarachas. Bueno, si les parece nos vemos mañana a la mañana, con las sesiones de la mañana y luego por la tarde. Gracias.